¿Hay una mancha ahí? Hago lo que puedo, entrenadora. ¿Sabe? Su forma de limpiar el suelo es una metáfora perfecta de cómo dirigía esta escuela. Se esforzaba, pero eso no era suficiente. Sé que está alterado porque el consejo vendrá hoy para evaluar McKinley y para determinar mi capacidad para ser la directora permanente. ¿Sabe que desde que soy directora suplente, el promedio aumentó 42%? Y mi nueva campaña ha disminuido la inasistencia y la impuntualidad a cero. La verdad es que usted debe limpiar suelos y yo debo dirigir escuelas. Y si quiere seguir limpiando el suelo y alimentando a su familia, le sugiero que haga lo que pueda para asegurarse de que este lugar se vea increíble para esta evaluación. Están en su oficina, entrenadora. Una última pregunta antes que volvamos para la evaluación final en unos días. ¿Por qué quiere el cargo? A todos nos gusta llevar la corona, pero la fantasía puede ser muy diferente a la realidad. Más que cualquier persona que conozco, yo nací para estar a cargo. Las notas aumentan, los chicos nos faltan, nuestros equipos están ganando. El club Lee compite para el título nacional de los clubes que a nadie le importan. Y todo pasa porque finalmente puedo manifestar mi visión sin tener que consultar con un imbécil. Si me entregan esta escuela, en un año será la mejor escuela del estado. Lo garantizo. Soy una campeona, caballeros. Déjenme ser su campeona. Volveremos en una semana. Pero aquí entre nos, si no sucede otra cosa, viene mi voto. Ya veo que tiene muchos trofeos, directora Sylvester. Ah, superintendente Harris. Usted es nuevo aquí y no lo sabe, pero soy la única entrenadora que ha ganado durante siete años consecutivos. Mi esposa veía esas competencias en televisión. Me desesperaba para serle franco. Nos divorciamos. ¿Tiene esposo? No, no, me casé conmigo misma, pero no creo que sea legal. Deberíamos salir a tomar una cerveza. ¿Estás seguro de que es apropiado, Bob? Nadie puede ver mal que dos hombres salgan a tomar una cerveza. Además, soy nuevo aquí. Quiero conseguir amigos hombres para salir. Llamaré a tu oficina, ¿sí? Soy intolerante a la lactosa y debo echar gas a esta entrenadora. No me veo masculina, ¿o sí, Becky? Tiene un estilo que va más allá del género. Es lo que siempre digo. Y acepto que esa cantidad de cabello me parece muy sospechosa para un hombre de su edad. Si ese Harris cree que yo podría actuar en los muchachos no lloran, la verdad, me deprime un poco. Tal vez sea la ropa, debería ponerse un vestido de vez en cuando. No, no entiendes la en la que yo crecí. Me volví maestra hace 30 años, 1986. Eran tiempos difíciles. Intenté ser femenina, pero me parecía difícil conseguir respeto. Niños, cero videojuegos aquí. ¿Y usted quién se supone que es? La entrenadora de las animadoras. ¿Es broma? A su clase, marineros. Intento hablar como pirata desalmado. Un consejo. Nueva entrenadora su Silvester. Use pantalones. ¡Gracias! 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 ¡A sus clases! ¡Esa entrenadora es atemorizante! En cuanto me puse ropa deportiva, el mundo se postró ante mí Mandé a hacer ropa en todos los colores Tal vez ya sea tiempo de cambiar Todo el mundo ya le tiene miedo No le hará daño cambiar su imagen